Bueno gente, ayer abrieron esas tierras del rey y vamos a dar un pequeño resumen, vamos a ver cómo va el mapa, vamos a ver cómo está mi saladero y también vamos a ver los kills que me generó Jeraclok, que eso también me preguntó alguien en los comentarios. Y nada gente, bienvenido a este nuevo vídeo de PapiCiTV y bueno, como ya dije, vamos a ver cómo está el mapa por el momento. Ya sabe que se puede cambiar. Bueno, por parte nuestra, nosotros fuimos a por agua, quien estaba en el directo lo ha visto, nosotros fuimos a por agua. Bueno, pues lo dejamos fuera, lo único que están cogiendo de vez en cuando son esos pasos 8, porque ponieron una fortaleza pues ahí y ya sabemos que hace que se queme esa fortaleza, pues dura, dura. Y bueno, aquí lo mismo. No han puesto esa fortaleza, pero bueno, no pasan. Bueno, por el otro va esta tierra contra viento. Ya sabemos que en viento está el reino 1955. Bueno, pues bueno, ellos están así, aún están aquí conectados con el Sigurad, pero poco a poco van perdiendo pues esa conexión, ¿no? Como vemos, aquí está tierra quemando banderas de viento. Bueno, por ahora no sé qué son los planes, no sé la estrategia, no sé si vamos a ir a cortar por aquí abajo. Puede ser, puede ser que no, no lo sé. Eso es cosa de líderes, yo no estoy ahí, así que no sé qué es el plan. Por el momento está muy tranquilo porque los delatan aún es muy, muy temprano. Pero bueno, está todo aquí muy tranquilo. Aquí se ven buenas peleas, que ayudemos y lo que sea. Pero bueno, por el momento, por nuestro lado está muy tranquilo la cosa porque muchos están durmiendo. Así que no vamos a hacer nada salvaje y nos quedamos así. Bueno, luego vamos a ver mis aladeros. Mis aladeros están por aquí. Le damos aquí y aquí vemos el sufrimiento de mis tropas. Que en paz descansen estas marchas o estas tropas. La mayoría son yeguas. Tres yeguas por aquí un montón y eso es porque como salgo con tres, no, sí, tres marchas. Espera, tengo que contar. Está Nevsky, Changyu y Saladino. Sí, son tres. Y bueno, si le haces farm a una bandera, pues la mayoría serán de muertes, serán de caballitos. Y yo ayer he hecho muchos farm a esas banderas porque vamos a ver aquí mi tecnología. Mi tecnología me lo permite. Aunque duele, duele, duele mucho. Hay Heraclio que si está en la bandera duele muchísimo. Y bueno, aquí veis que está terminada mi tecnología. Y bueno, si haces farm a un Heraclio, el AOE te va a reventar y hace mucho daño. Y eso es lo que pasó ayer. Heraclio estaba en algunas banderas que muchos farm. Y bueno, eso duele. Por la otra parte estamos aquí. Clasificación. Yo estoy a tomar por culo porque las ruinas siempre me se olvidan. Y bueno, por ahí vamos. Pero bueno, Zebel está primero. Estamos aquí, está el reino 1473, que es de tierra nuestro aliado, que también está aquí cerca, no nuestro. Y bueno, la colación estamos segundos. Ya sabemos que el reino 1806 no es el más activo. Y bueno, estamos haciendo lo que podemos para quedar pues ahí en el top 1 o 2, que estaría muy guapo. Bueno, por parte mía vamos a los logros. Los logros ya están solo, bueno, los puntos individuales. Aquí esos puntillos están muy mal, muy mal. Las ruinas siempre me se olvidaban y bueno. Y por parte de Kills, bueno, ya sabéis que esos 30 millones no sé dónde están. Pero lo hemos hecho. Lo hemos terminado ya. Esos 30 millones ya están terminados. Si los encuentro, os puedo enseñar que estará aquí por abajo. Para la gente que no me lo crea, vamos a verlo, vamos a buscarlo. No lo encuentro. Pero bueno, están hechos aquí. No, puntos de honor, no. Bueno, está igual, están hechos. Lo he terminado ya hace rato. Así que ahí estamos. Por cuestión de Kills también vamos casi, bueno, no casi, no falta algo, un poco más falta. Pero vamos a camino de esos 5 billones. Vamos por 4.8. Y hemos, creo que comenzamos con 4.4, 4.3. Algo así, no sé, muy justo. Pero creo que estaban por debajo de 4.5. Y bueno, estaban por 4.8, que tampoco está mal. Y lo que también me pidieron, como ya dije en el intro, me pidieron que enseñen los Kills de Heraclio. Heraclio, yo lo sé, sábado y domingo. Porque era mi sexta marcha. O sea, no lo llevo usando tanto tiempo. Y vamos por 900k de muertes en estos pocos días que lo he usado. Hay que decir que ya no lo uso porque no me dan las marchas. Tengo 84 millones y no me dan las marchas. No puedo salir ya con 6 ni con 7 marchas. Y lo obvio es que salga con esas marchas que tengo mejor equipadas. Y esas son las de que vayaría. Así que, Geraglio, Nana Coco, a dormir otra vez. Hasta que me recupere esas ropas o ese poder que tenía antes para, bueno, para usarlo otra vez. Pero la verdad que no me fue tan mal porque me hacían muchos kills en campo. Más cuando aún estaba en la bolita ahí. Bueno, lo que me gusta a mí porque yo hago mucho ahora. Y bueno, gente. Esto es todo por este momento. No hay nada más de contar KvK por mi parte. Creo que ya se logró por tierras de rey. Por nuestra parte está ya controlado. Solo falta viento y tierra. O sea, sacará viento. Y no sé lo que son los planes. La verdad, no lo sé. Lo estarán hablando, lo que sea. Pero bueno, por nuestro lado está ya terminado el objetivo. Agua está afuera. Bueno, no sé qué os parece este vídeo. Darle like, suscribiros si os gusta el canal, el contenido. Me ayudáis a mí un montón. Y ayudáis que lleguen los vídeos a más gente. Así que, gente. Nos vemos en otro vídeo. Adiós. Pásalo bien. Chao, chao.